Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo quería tocar este tema desde hace tiempo pero como estaba aburrido y no hay ni una persona que juegue conmigo que I'm for 3 decidí hacerlo. Hoy veremos, algunos juegos que entre comillas son para niñas de no menos de 10 años, pero son muy perturbadores o algunos rayan en lo asqueroso o grotesco, sin nada más que decir empecemos. Empecemos con esto, reina de hielo. Termatóloga, las primeras impresiones que me da esto es que no la voy a pasar bien, pero ni modo la mayoría de juegos en este vídeo son de Frozen, por dios miren su cara, hasta tiene bus y quematuras de tercer grado, pues que chingados estaba haciendo la pinche Elsa, esto es peor que los vídeos de Youtube Kids. Bueno hasta aquí lo dejo porque de verdad me da asco esto, aquí está el segundo juego que les voy a mostrar, vistiendo a Kim en 3D, el juego en si está un poco más decente y entonces porque está aquí. Bueno aquí tienen la respuesta, nada más miren si pinche cara, cuando la vi por primera vez me dio un susto, le mandé una foto a un amigo y me dijo que tipo de Slender era SXE. Bueno volviendo al tema, la única razón por la que está en este vídeo es porque su cara puede perturbar a una que otra niña, más aparte su modelo gráfico me recuerda a la de la flor marihuana. Bueno este es el último juego que voy a mostrar ya que ya no me dan más ganas de continuar viendo puso cortadas, Marevio. Cuidado Dental es un juego, que vaya la obviedad desde dentista pero lo único por lo que lo veo grotesco es por el excesivo detalle de la boca, sinceramente parece que estoy viendo un pinche henda y en vez de arreglándole los dientes a esta mucosa, que por cierto yo me pregunto, ¿acaso no tuvo padres que le enseñaron a lavarse los dientes? Si es tedioso hacerlo después de las 3 comidas pero es necesario, en fin tercer y último juego. Bueno hasta aquí termina el vídeo, espero y les haya gustado, sin nada más que decir, se despide el tipo extraño de pelo verde mejor conocido como Pepito Pepitas y en los barrios bajos como El Botanero, hasta la próxima. ¡Gracias!